Buenos días, su escritora Rosmarita, para hacerles una invitación a todos mis lectores de Coclé, Penonomé, Aguadulce y los pueblos cercanos. Casa Peter, el 30 de octubre, está de aniversario. Bueno, ese día he invitado a los escritores panameños y estaré con ustedes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lleven sus libros para firmárselos, pueden adquirir nuevos títulos y conversar conmigo. A la orden siempre, un fuerte abrazo y los espero el 30 de octubre en Casa Peter. Gracias.